¿Y dónde va Norbeli? Allá bien adelante, mira esa pulga que se ve chiquitica allá. ¿No vamos a comprar aquí? Vamos a ver muchachos, podemos pasar. Yo creo que es que se vencen. Sí, mira cómo me habían dicho eso. No, mi hijo, eso está vencido. Vaya a comprar, Anthony. Este final como que nos va a traer problemas. Además se venció el ticket del metro.